Les agradezco mucho el acompañamiento en estos 15 años de lucha por lograr justicia, ante todo, porque creo que el camino que iniciamos 11 mujeres en el 3 y 4 de mayo del 2006 fue por justicia. Todo lo que se ha dado después solo han sido decepciones, porque el gobierno simplemente está dando lapsos muy largos y no da ninguna resolución. Sabemos muy bien cuántos poderes se ejecutaron, quiénes fueron, y a pesar de todo, se hablan de presupuestos que no hay para seguir como una investigación, por tal motivo yo creo que no hay disposición para hacer cumplir la ley y esclarecer hechos, porque no es una lucha de 11. Son de miles de mujeres, compañeros, que siempre están y seguirán ahí participando, apoyando, para que esto no tenga otra repetición, porque no es justo que las personas que tienen tantos problemas médicos le den vueltas y vueltas para conseguir atención médica y que hasta la fecha seguimos pagando particulares porque no hay disposición para solucionar lo que es mínimo para ellos, porque sí hay un presupuesto como tal. Muchas gracias a todos los compañeros que han venido hoy y que siguen apoyando nuestra lucha.